Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mi alma cerca de mí Mi amor, mira cómo estoy bailando Mi amor, dime qué me estás mirando Como el tiempo que se va, no volverá Como el tiempo mi alma Esta voz será por siempre, siempre Tocando esta música Dime que me estás escuchando Y como siempre bailarás Mientras estoy soñando I believe, I believe Que ese amor nunca terminará I believe, I believe Por siempre será Con su cuerpo y con su corazón No me quedará todo el dolor Con su cuerpo muy cerca de mí Amor será Y la luna se acercará Las estrellas se iluminarán Con su cuerpo y con su alma Cerca de mí Mi amor, mira cómo estoy bailando Mi amor, dime qué me estás mirando Todo el tiempo que se va Todo el tiempo que se va Y no volverá Todo el tiempo mi alma Este amor será por siempre, siempre ¡Suscríbete al canal!